¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 de los que os gustan. Por eso tenéis que darle al botón de like ahora mismo y activar la campanita para no perderos ningún evento de Dragon Ball Xenoverse 2, ninguna noticia relacionada con el mundo de Dragon Ball. Bien, hoy os voy a enseñar algo. Muchos de vosotros, a través del último vídeo que hablé, a través del Super Saiyan 4, queríais esa transformación. Pues bueno, hoy os voy a traer algo que va a hacer tener lo más parecido posible a ese Super Saiyan 4 que vosotros queréis obtener. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver cómo conseguir tu transformación Super Saiyan 4? Pues quédate en este vídeo. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos, como siempre, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, lo primero que vamos a hacer es cambiar el aspecto físico. Para ello vamos a irnos a predeterminados y vamos a, digásemos, vamos a crear el espacio, ¿vale? El espacio que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Vamos a sobrescribirlo al actual, perfecto, ya está sobrescrito y ahora vamos a seleccionar uno de los equipos, pues bueno, que nosotros tenemos o que nosotros queremos crear, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, tengo bastantes equipos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el boxeador. Voy a quitar el boxeador, ¿vale? Bueno, de hecho lo que he hecho ha sido liarla, ¿vale? Pero me voy a poner la parte del boxeador y lo primero que vamos a hacer es poner nuestro personaje lo más parecido al Super Saiyan 4. ¿Cómo se hace? Muy fácil, con la ropa de Goku Super Saiyan 4, que es la que tenemos que buscar. La tenemos por aquí, vamos a los pantalones, por ejemplo, de Goku Super Saiyan 4. Puede que a lo mejor todo no lo tenga, ¿vale? Puede que creo que todo no lo tenga. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar poner la mejor ropa posible. No sé si tengo la ropa de Goku Super Saiyan 4. Yo creo que la tenía, ¿eh? Yo creo que tenía el pantalón de Goku Super Saiyan 4. En caso de no tenerlo, no pasa nada. No sé si lo utilicé para una Super Alma, ¿vale? En caso de no tenerlo, podríais tener vuestro pantalón de Super Saiyan 4. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a ver si aquí tenemos el traje de Goku, el pantalón de Goku Super Saiyan 4. Podemos tener el Gii Templo de Entrenamiento, por ejemplo, para darle un poco más de epicidad. Podemos tener el Hermitaño Trotuga Definitivo, por ejemplo. Si no tenéis el de Goku Super Saiyan 4, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Gente, tranquilos, no os preocupéis. Hay alternativas a ello. Yo voy a ver si tengo aquí la ropa... Creo que no lo tengo, ¿eh? Creo que no lo tengo y debería de conseguirlo. Debería de conseguirlo porque lo tenía. Vale, pues no lo tengo. Vale, para obtenerlo, por ejemplo, yo voy a intentar emular la ropa del Super Saiyan 4. Nos vamos a ir a... Hemos dicho Hermitaño Tortuga Definitivo. Atuendo Inferior. Esto es muy sencillo. Se le cambia el color y se le pone este, por ejemplo. Y ya estaría, ¿eh? Ya estaría. Sí que es verdad que podríamos poner, a lo mejor, otro traje que nos cambiase la cintura, ¿vale? Que nos cambiase la cintura. Guita Tortuga, por ejemplo. Guita Tortuga a lo mejor nos cambia la cintura. Correcto. Nos cambia la cintura para emular, por ejemplo, al Super Saiyan 4 lo máximo que podáis vosotros. Yo qué sé, no sé. Lo que vosotros queráis, ¿vale? Yo me voy a poner las manos de Goku Super Saiyan 4. Me falta el traje, ¿vale? De Goku Super Saiyan 4. Me faltan algunas piezas. No pasa nada. Ya las iré consiguiendo. Los pies de Goku Super Saiyan 4 los vamos a buscar también por aquí, que los debo de tener. Ahí están. Tenemos el traje de Goku lo más parecido posible. Incluso podemos darle un tono un poco más oscuro del Super Saiyan 4, como estáis viendo. Tenemos la cola. Tenemos lo principal. Lo básico, ¿vale? Lo básico lo tenemos. Ahora, en vez de la cola Saiyan, vamos a coger la peluca y la cola del Super Saiyan 4. Lógicamente, las cejas yo las cambiaría en el peluquero. Ahora mismo no lo voy a hacer porque os estoy enseñando en tutorial, pero yo las cambiaría en el peluquero. Una vez añadido esto, ¿vale? Una vez añadido esto, nos vamos a ir a la fase de habilidades. Aquí podemos tener meditación, donde ataque llameante, por ejemplo, podemos tener el Kamehameha por 10, que está muy bien. El puño sofogante lo dejaría. Rugido gigantesco. Aquí, pues la verdad es que no pega mucho. Entonces, nos podremos ir al Kamehameha Kaioken por 20 sin ningún tipo de problema, porque queda bastante bien. Y luego, podríamos tener, pues yo que sé, si tenéis la Super Bomba de Energía, pues añadís la Super Bomba de Energía. Muy importante, la transformación. Podrías añadir el Vegeta, ¿vale? Super Vegeta, que nos potencia las super habilidades. Y yo creo que estaría bastante bien. Las super habilidades Ki. Yo, sin embargo, añadiría Vegeta. Me gusta mucho Vegeta. Aquí podéis poner el potencial desatado, o podéis poner lo que vosotros queráis. Una vez esto está hecho, ¿vale? Voy a cambiar el color de pelo de mi personaje, porque las cejas me están mareando. Me gusta mucho esta ranura, ¿eh? Me gusta mucho este Super Saiyan 4, ¿eh? Una vez hecho esto, ¿vale? Teniendo el personaje principal, que es este, como Super Saiyan 4. Repito, me falta la ropa de Goku Super Saiyan 4. Esta ropa la podéis conseguir a través de misiones secundarias. Creo que el pantalón me gusta más y todo, ¿eh? Las podéis conseguir a través de misiones secundarias, comprando DLCs. Os voy a decir dónde, ¿vale? Nos vamos al estilista. Ahora el aspecto lo cambiamos, el color de pelo lo cambiamos y le podemos poner, yo que sé, este mismo color de pelo para que nos quede todo genial, ¿vale? Genial. Confirmamos los cambios, volvemos a Conton City y ya tenemos nuestro personaje con las cejas cambiadas y el aspecto del Super Saiyan 4. Ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a la sala de combate. En la sala de combate ya vamos a poder, pues yo que sé, darle... Bueno, lo voy a hacer en el modo foto, porque voy a hacer un par de fotos para ustedes. Lo voy a hacer en el modo foto. Aquí ya, con el Super Vegetta, nos vamos a mirar que lo tengamos equipado. Con el Super Vegetta, que tendréis equipado como habilidad que tenéis aquí. Vale, perfecto, la Super Onda de la Explosiva y todo, lo que vamos a conseguir es ese aura del Super Saiyan 4. Es lo más parecido al Super Saiyan 4, ¿no? Por así decirlo, como transformación. Yo lo veo realmente épico, realmente espectacular. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a pelear contra, por ejemplo, Goku, Super Saiyan 4. Tiene un toque personal mío, ¿vale? Pero está bastante bien. Vamos a irnos al planeta Tafel. Al planeta Tafel. Que salga nuestro Super Saiyan 4 del interior. Lo bueno de esta transformación es que nos va a dar ese aura que necesitamos de Super Saiyan 4. Nosotros ya estamos transformados. Bueno, ya tenemos la transformación Super Saiyan 4. Ahora, lo único que hace falta es el Super Vegetta. Una vez conseguido el Super Vegetta, tendremos el Super Saiyan 4 disponible para nuestro personaje. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que las cejas, lógicamente, tendrán las cejas del Super Saiyan. Tendrán de color así amarillas, pero no se nota mucho. Aunque la transformación, ya veis, que realmente es épica. No se necesita ningún mod, ni se necesita absolutamente nada. Podemos pelear con nuestro personaje. Tenemos el Kamehameha por 10. Inclusive, tenemos también compañeros, que va a ser una buena combinación. El Kamehameha, Kaioken por 20. Esa aura roja. Y ese Kamehameha que va a hacer que nuestro Super Saiyan 4 reviente y rebose de energía y de poder. Espero que os haya gustado este tutorial. Me encanta hacer tutoriales. Pues bueno, me encanta hacer tutoriales que no se necesiten o no se requieran mods para conseguir algo oficial. Mirad qué pantalla de carga nos acaba de salir justamente con el Super Saiyan 4. Es realmente espectacular. Os voy a decir dónde se consigue, en qué misión se consigue la ropa de Goku Super Saiyan 4. Y a mí me faltan los pantalones. Me faltan los pantalones. Hemos conseguido unos pantalones nuevos, pero me faltan. Y tengo que decir que este diseño me gusta mucho. Este diseño realmente me gusta. Lo voy a guardar dentro de mi armario ropero, ¿no? Bueno, bien, pues para conseguir la ropa de Goku Super Saiyan 4, vamos a intentar ir mirando. Vale, pues la misión es herejes de un mundo oscuro, 110. Esto estaría incluido, creo que dentro del Season Pass de los primeros 4 DLCs, ¿vale? Los primeros 4 DLCs tendrían estas misiones secundarias y podríais conseguir sin ningún tipo de problema el Super Saiyan 4. Ahora bien, gente, espero que el vídeo os haya gustado. Y espero que el vídeo, pues bueno, lo veáis con mucho cariño e ilusión, tanto como la que yo he puesto para realizar este vídeo. Muchísimas gracias, gente, por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta fantástica aventura. Espero que nos veamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball y que sigáis apoyando el canal como hacéis siempre. Tenéis mi canal secundario de Gameplays para jugar cualquier videojuego y para comprobar cualquier videojuego del universo de los videojuegos. Y este canal de Dragon Ball, donde ponéis activar la campanita y darle al botón de like. Todo en la descripción. Gracias por estar aquí si te ha gustado. Deja tu like y espero vuestros comentarios para ver cómo vosotros conseguís el Super Saiyan 4. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.